¿Qué vas a hacer con esas amigas? Estamos de vuelta con Más en la Cocina de Ají. ¿Qué vas a hacer con esas amigas que están delgadas y dicen, dije, ay, estoy gorda. Estoy un poquito gorda. Ay, yo la quiero matar. Bien, 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 bien. Mírame, mira, dale, 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 lo que queremos hacer, dale. Pero bueno, en fin, Lorena, tú sabes que nosotras las mujeres somos un poco locas y precisamente así son las mujeres. Con Lorena el día de hoy vamos a estar hablando cuando usted dice una mentirita blanca en la relación. Y vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda opinar en casa 3660809 y 3660819 para que nos comente sus experiencias o le pregunte lo que quiera, Lorena. Mentiritas blancas. Hay mentiras de colores. O la mentira es mentira. La mentira es mentira. Y dice la gente, y buenos días antes que todo, de que las mentiras blancas también son mentiras piadosas. Pues se dice que tampoco hay mentiras piadosas, que al final las mentiras siempre tienen consecuencias. Y en una relación la situación es todavía mucho más delicada porque la persona a quien se le miente obviamente que va a ser la principal afectada, pero el mentiroso también tiene una forma de pensar, de desconfianza, aparte de que él o ella no sienten, digamos, el valor de decir las cosas, aunque sean sencillas, también piensan que las demás personas son mentirosas y tienden a ser personas desconfiadas. O también puede decir que la persona es tonta. Más que pensar, piensa que él, o sea, puede ser un asunto de ego. Pero primero para que no se leyera a él de que, bueno, si digo la verdad con relación a un caso, algo clásico que ocurre. Si a tu pareja no le gustan tus amigos o tus amigas, entonces tú tienes una reunión con ese grupo que a tu pareja no le gusta y tú dices que es que tienes una reunión de trabajo. Obvio, vas a pretender no dejar ninguna evidencia. Ese día no hay selfie, no hay foto para Instagram ni nada. Sin embargo, tú le dices a tu pareja que es una reunión de trabajo. No es que vas a tener ningún tipo de show con los amigos allí que va a pasar, sino que simplemente te vas a reunir, vas a divertirte con ellos o con una amiga que a tu pareja no le cae bien. Entonces tú prefieres decir que no, que es otro asunto a lo que vas. Pero entonces tu pareja se va a molestar evidentemente cuando descubra que realmente no estabas haciendo lo que le dijiste. Ahora, ¿por qué se miente? ¿Por qué las personas mienten? Uno, la principal razón es para crear una barrera que te proteja a ti de algo que tú consideras que te va a afectar principalmente. Y otra razón también es para no dañar a la persona a la que le vas a mentir. Porque prefieres mil veces decirle esa mentira que tener que enfrentar una realidad y tener que decirle, bueno, pues yo lo que quiero hacer es esto, pero como a ti te molesta, entonces yo preferí decirte a otra cosa. Pero es que empieza con algo así, chiquitito, parece una tontería y después se va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque se va convirtiendo en un hábito, precisamente. Hay personas que tienen un trastorno de personalidad que se acostumbran a mentir y mentir y mentir. Yo conocí una persona... Que se le denomina pseudología fantástica. O sea, es esa persona que tienen esa conducta permanente y es una mentira compulsiva. Pero que tiene necesidad de decir mentiras así. Aquí que me diga alguien en la mesa que tiene la primera piedra es que no ha mentido en algún momento. Espérate, Erika, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué dijo la Shuka? Yo conocí a una persona en una relación... Yo tuve una relación con una persona súper mentirosa. A mí me va a dar risa. Ya tú sabías. Erika, Erika, Erika... Cuando la gente... Cuando la gente... Ahí, ahí. ...dan muchas explicaciones... Y daba demasiadas cosas... Un grosso. Tuti, el que dice la verdad te dice... ¡Pim, pam, pum! El que está diciendo no, porque no sé qué. Y después tú le preguntas al día siguiente o dos días después. La misma situación. La gente no se acuerda porque era una mentira. Y vuelve y mete la pata. O sea, no aclares que ocurre. Ahora, vamos con algunas mentiritas blancas que son las más comunes que se dan en una relación. Y vamos al punto de la gorda y la flaca. ¿A qué mujer le gusta que le digan que se ve gorda? A ninguna. Pero ¿cuántas mujeres a diario viven preguntándole al esposo, a la pareja, di que... Mi amor, ¿me veo gorda? Se me sale la llantita, ¿verdad? Y de repente la pareja... No, mi amor, y está... Y está la longevidad. Ahí, te desborda toda la ricura por todas partes. ¿Pero por qué hace eso? Y de repente la pareja le dice que está bien. Eso a la larga afecta. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si no te lo dice tu pareja en casa, el espejo sí te lo está diciendo. Entonces, de repente, rara vez la mujer va a decir ay, es que él me ama tanto que él me ve que estoy bien. Mentira. Te vas a molestar. Mentira. Claro, por ejemplo... Nunca me lo dijiste. Entonces, por tu culpa me he engordado más de la cuenta porque pensé que te lo he dado. Mentiritas blancas. Mira, ahora que hablas de este tema de la pareja, pasa mucho también, y se lo digo a usted, querida televidente. El hombre te dice, cuando estás vuelta, Lengs, que nadie te mira. Ay, mi amor, es que tú me gustas así, natural, no sé qué. Y en la tipa explota que se puso 500 cc de cirugía plástica y su marido voltea a ver. Arma de doble estilo. Usted todavía está en la cabeza pensando que a su marido le encanta lo natural. Bien que es cierto, hay hombres que sí le gusta lo natural. Pero oiga, usted se pone un push-up y a su marido también le va a gustar. Entonces, el hombre no te va a aceptar cuando le gusta algo. Hay hombres que sí se atreven a decirte, me gustaría o por qué no quisieras tal y tal, porque a mí quizás me gusta más eso. Pero es como tú dices, la verdad muchas veces nos hiere. Pero pienso yo que para evitar que te digan mentiras, ya me volví a especialista en el tema, Lorena, mentira. Para evitar que te digan mentiras, lo primero que debes cuidar es tu reacción. Porque cuando tu pareja te dice mentiras, es por miedo a tus reacciones. Cuando una persona es honesta contigo, es porque sabe que quizás siempre reaccionas de manera, sabes, calmada a una cosa. Pero si tu reacción siempre es atacar, nunca te va a decir la verdad. Hay otro asunto también y es el tema de la omisión, que no es lo mismo que mentir, pero a la vez la persona lo siente así. Viniste y te encontraste con un ex. Ajá. Conversaron, todo chévere. Alguien te vio. Estos son los temas del ex. Ahora mismo opina. Y nunca se lo dijiste a tu pareja. No, escucha, nunca se lo dijiste. No es que le mentiste con relación a... La mitad de una mentira. Ajá. No es la verdad. Y en ese caso, y en ese caso otra persona viene y le dice a tu pareja que te vio, le dice, ¿qué pasó tal día? ¿Con quién estuviste conversando? ¿Y qué? Con nadie. Ay, ¿para qué te iba a decir eso? Si te ibas, igual te ibas a molestar. Lo que acaba de decir Alexis, de una vez empieza la mente a maquinear. Hace eso porque la mente estaba... La mente no dice eso, estaba en trampa. No te van a creer. Pero también porque la gente asume. Yo creo que en eso, es que yo le voy a hacer una mentira porque él o ella se va a poner bravo. Tú no estás en la cabeza de ellos, no asuma. Mejor intenta. Mejor intenta. Mejor intenta lo bueno y eso ya pasó. Después, entonces, en otra ocasión, tú le puedes decir con toda propiedad es que yo soy sincero, soy sincera contigo y tú simplemente lo que haces es molestarte. Ojo. Es igual que de repente tu pareja tiene algún tipo de humor o de mal olor y nunca se lo dices. ¿Cómo no se lo vas a decir? Pero eso te va a dañar. Eso es ser masoquista. Ay, no. Y te va molestando, pero nunca se lo dijiste al punto de que tú te vas alejando de tu pareja. ¿Cómo no si tiene mal olor? Pero si tú nunca se lo estás diciendo. Oye, me ha gustado eso que has dicho. ¿Cómo me voy a alejar y no tengo la suficiente confianza para decirle a tu chico no me gusta esto? Claro. No sé si tienen la confianza para hacer otra cosa. Tampoco es que le vas a decir que hueles a Quinta Avenida o qué sé yo. Si no es cierto. Las mentiras blancas son iguales que una mentira. O sea, que tú la quieras obviar y la quieras omitir sigue siendo exactamente la misma. Eso de que me encontré a mi pareja y nos quedamos a la calle. Llegó al cumpleaños de un amigo. Escucha, escucha. Y que llevo una pareja y llegó al 100%. A ti también te ha pasado. A todo el mundo le ha pasado en la vida. Ay, me quedo metido en el tema. ¿Qué más opina? Imagínate, ¿qué tú sentirías si tu pareja llega al cumpleaños y llega la exnovia y se sienta al lado y tú te enteras por una foto porque alguien te comentó porque todo el mundo conoce a Erika y es que Erika ya estaba tu amigo, tu novio con su exnovia. Y tú y que chucu, pues si tú tienes la confianza decímelo, el que no la dé, no la dé teme. Y si tú sabes que va para allá y aunque tú no tienes que estar pidiendo permiso, tú nomás le comenta y que chucu, él va para allá. Tenemos ese grupo en común. Es verdad. ¿Por qué? Porque al final también te dice la otra persona cree que realmente hay algo de fondo. Yo siempre le pregunto pero que hay algo. Yo siempre en las discusiones digo ponte en mi lugar. Ok, que si yo hubiese hecho lo mismo, si yo hubiese omitido ese pequeño detalle que te encontraste con tu ex, ¿tú cómo te hubieses sentido? Tú no decidas por mí. Y la persona entonces entiende. Y ojo, es mucho más fácil que te reconcilies con una persona a pesar de haberle dicho una verdad que la haya herido, que la haya hecho sentir mal que reconciliarte a causa de una mentira. Es mucho más fuerte, más doloroso, más difícil esa reconciliación porque ya viene el tema de la desconfianza. La confianza y la desconfianza. Se pierde completamente. Y ese cuento de bajeza, dije, ay, es que yo sabía que te ibas a molestar. No, me molesté fue porque me lo pegaste en mentira desde un inicio. Si tú me lo dices de una vez, hay otra cosa. No es que la regla no aplica, dije, te encontraste a tu ex por ahí, ¿qué? ¿y cómo estás? Y ya está. Pero si te fuiste a tomar un café, entonces se aplica como no le vas a contar un café. Pero no creas, incluso hay parejas que no perdonan que le hayan dicho que viste así sea pasar o que intercambiaste un hola con un ex. Pero ya eso es un tema de confianza. Denme la oportunidad. Denme la oportunidad. ¿Me estás grabando hoy o no? No, no te estoy grabando. Si tú fueses mi novio, actualmente, yo te digo, mi amor, escúchame, estúpido. Bueno, perdón, prosigamos. Perdón, ajá, perdón. Así le dirías a la persona, no era por mí. A la persona, exactamente. Además de que Alex y yo nos amamos tanto. Exacto, es un amor y compasión. Prosigue. Tienes una semana que me voy a votar en ex por tu culpa. Exactamente. Tienes la pata, pero ya la estás sacando. Ok, les cuento. No aclares que oscureces, Marcela, tú dale. Les cuento. Yo te diría, te diría, Alexis, mi amor, tú eres mi novio, mi esposo, él es mi ex por alguna razón y por algo estoy contigo. Y allá tú, que seas inseguro, escucha, escucha, hay personas que en algún momento cuando tú no existías formaron parte de mi vida y mi familia. Y si ese caballero todavía es familia de mis hermanos, mi madre, y fue una gran persona y lo voy a una esquina y cómo está, hey, qué tal, un café. No veo nada malo en eso. No veo nada malo en eso. Nos saludamos, oye, qué bien, ah, sí, qué tal, estoy con Alexis. No le veo nada malo. Y si tú lo haces con una chica que en algún momento fue tu familia o tu novio o parte de tu familia, como Felicia en los cuatro. Prima, mira, yo te voy a decir algo. No me molestaría, no sé. Por algo estás conmigo, ¿no? Yo no tengo que quedarme tomando café con ni una ex. Nada de esa bajeza. Ese encuentro chile. Mirá, Ericka. Por algo es una ex y no es el momento. Yo nada más con mis ex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si llega a pasar un momento muy crucial en su vida, porque obviamente fue una persona que estuvo a tu lado, tú felicitas o das el pésame. Y ahora ahí para adelante tú no tienes nada. Te falta, como dice Sharon de Lima con Marc Anthony, te falta inteligencia emocional. ¿Por qué? Oye, yo tengo, mira, yo voy a comentar algo. Yo tengo, tengo ex míos que fueron hasta mi baby shower. Ajá. Cuando yo vi, ahí está, somos uno de mis mejores amigos de la vida. Es un ex mío de hace sobre 200 años. Es ex mío nada más, no tengo absolutamente nada con él y no siento nada. Le siento un gran afecto y apreciación porque fue una persona muy importante en mi vida. Pero yo no siento nada si no estuviera con él. La realidad. Mi querida Lorena dice, esto es como una historia de Felices los Cuatro. porque al final hay casos en los que ya sea porque tienen hijos, porque hay hijos de por medio y familias que comparten entre ellos domingos de barbecue y todo, ¿no? Pero el tema, volviendo a lo de las mentiritas habladas, de que si tú le dices a tu pareja de que te encontraste por casualidad con un ex o con alguna persona que sabe que fue muy significativa en tu vida, se lo dice y se enoja asunto de él. Entonces esa es la manera de salir de las mentiras. Enfrentando la situación y esperando la reacción. Así es, porque entonces ya si después tu pareja es quien marca la pauta de que tú eres franca, de que tú le dices las cosas, igual se va a enojar entonces en el momento en que tú decidas, no por engaño, no por quererle hacer daño, no decirle ciertas cosas, como decía, omitir ciertos comentarios, entonces después tú tienes base para decirle pero es que cada vez que yo hablo de la ventana de confianza contigo tú la cierras entonces ya es distinto pero si desde que inicia la relación vas marcando mentiras tras mentiras porque una que otra mentirita en un momento porque las mujeres somos seres complicados la verdad y de repente pasa hasta cuando nos vamos a maquillar, cuando nos vamos a vestir que preguntamos pero realmente ya lo que nosotros queremos es eso que igual si no dicen no me gusta mejor tal ropa que te la pongo o que te maquillas de tal manera dices bueno igual yo me lo voy a poner entonces ya mejor la respuesta ahí si mi amor te queda bien quiero que sepas que iniciando el tema yo pensaba que las mentiritas blancas no tenían nada malo pero me convenciste de que sí la única mentirita blanca es que una vez que me preguntaron el problema oye eso que era una extensión ellos que ese es un tratamiento para las raíces del cabello se acabó Alexis doy en adelante cuando me digas cómo sabe un plato tuyo te diré la verdad o sea muy bien aquí lo que queremos es una comunicación abierta todo está delicioso gracias por estar con nosotros Lorena Gómez queremos comunicación transparencia para crear relaciones duraderas y sobre todo inteligencia emocional ay Dios mío